Docenas de personas llegan a formarse a este comedor comunitario en el norte de Gaza. Desde que el Programa Mundial de Alimentos cesó sus entregas a la región, se calcula que medio millón de personas están al borde de la hambruna. En esta cocina callejera cocinamos patatas. Antes cocinábamos arroz, pero ya no lo encontramos, dijo este hombre. No hay arroz, ni harina, ni azúcar, ni agua, ni medicinas, nada. Un guisado de papas en salsa de tomate es un lujo aquí, ya que los productos básicos se han agotado y algunas personas se han visto obligadas a comer forraje para animales para sobrevivir. Marruz responsabiliza a la comunidad internacional por esta crisis. La comunidad internacional habla de derechos humanos. ¿Dónde están esos derechos humanos? Nuestros hijos se mueren de hambre ante nuestros ojos, dijo este hombre. Vergüenza debería darle a la comunidad internacional. Se calcula que unos 300.000 palestinos permanecieron en el norte de Gaza después de que Israel ordenara la evacuación de toda la región en octubre. Los casi cinco meses de combate han dejado gran parte de Gaza en ruinas y provocado una catástrofe humanitaria cada vez mayor. Los grupos de ayuda sostienen que es casi imposible repartir suministros en gran parte del territorio por la dificultad para coordinarse con el ejército israelí, las hostilidades en curso y la quiebra del orden público. Mientras tanto, las negociaciones con Hamas para un acto al fuego en la franja de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes terminó el martes sin un acuerdo luego de tres días, según funcionarios egipcios. A menos de una semana para el inicio del mes sagrado musulmán del Ramadán, el plazo informal que se había fijado para alcanzar una tregua.